Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también hay que tener en mente que somos anfitriones y visitas en la vida de las personas que vienen a vernos por un momento breve en su vida. En otras palabras, el care que es necesito en filling in the gaps. Gracias por ver el mismo. Tenemos que tener mucho cuidado de no tratar de rellenar los pedazos de su vida que no conocemos. Based on our professional knowledge. Basados en nuestro propio conocimiento profesional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El otro día cenando con Mary y Kathy y Sheila y un grupo de demás, hablábamos de la importancia de tener siempre una postura de curiosidad y de vernos a nosotros mismos como atendices. Always being in the process of trying to understand the other person and their meanings. Siempre en el proceso de tratar de entender al otro y sus significados. The questions, comments, thoughts, gazes. Nuestras preguntas, comentarios, gestos de la cara, miradas. All the ways in which we express ourselves. Todos son formas de expresarnos. And that I think of each of these as a way of participating in the conversation. Y pienso que todos estos son formas de participar en la conversación. A way of participating with another person that hopefully will lead to or the process will evolve into. Una forma de participar con el otro de una manera que esperamos nos lleve a their being able to talk with themselves and with each other in ways they have not been able to before. Nos lleve a que puedan hablar con ellos mismos y entre ellos. De maneras distintas a lo que normalmente han podido hacer. In other words, to have more dialogical conversations rather than monological ones. En otras palabras, que puedan tener conversaciones dialógicas más que monológicas. Demonstratado, que puedan tener en cuenta a los claimingibi ha la que vimos a miña, me haría ya. No, no yo ya hayır. Continuo a miña. Yo ya a miña. No haya muchas gracias.